Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esta es una invitación a todos los amigos aficionados que quieran venir el próximo día sábado. Vamos a estar jugando un torneo, yo le gané a Juan Pablo Abate, Marcelo Luque. Así que bueno, creo que los queremos esperar a todos, a ver quién se anima a venir a ganarnos. Con Luque estamos muy motivados, creo que va a ser un lindo torneo, los esperamos.